Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Wolfram BlinkNatics y estamos aquí para hablar de Cómo reparar armadura en el WoW Una de las cosas más buscadas que hay y ha sido como Oye, sé cómo hacer esto, voy a echaros una mano Primero, gente, recuerdo que hago directos en twitch.tv barra Wolfram Muchos días a la semana Tenemos canal de Discord, invitación en la descripción del vídeo Y que hago vídeos diarios, vídeos programados diariamente Así que gente, ¿Cómo reparar armadura? Pues lo primero sería buscarte un herrero Que normalmente es un personaje que tiene este símbolo Suministros y reparaciones Si le pasas el ratón por encima y tiene ese yunque Es que va a poder reparar Ahora mismo no tengo nada que reparar, pero le daríamos aquí al botoncito este del yunque Y nos repararía absolutamente toda la armadura que llevamos puesta El tema es, aquí no sé si hay en esta ciudad guardias Porque estoy en Ardenwald Pero si estáis, por ejemplo, en una ciudad principal En cualquier ciudad principal Voy a intentar hablar con... Es que no sé si voy a poder encontrar algún guardia Aquí es que no hay guardias al uso Bueno, lo dicho, si vais a cualquier ciudad principal del juego Pues a Forhath o a Orgrimmar o a yo que sé Cualquier ciudad Pues vais a hablar con un guardia Y al guardia le preguntas por reparaciones o por herrería o algo así Pero normalmente suelen estar... La herrería para reparar suele estar cerca de la taberna En este caso la persona de la taberna o la tabernera está muy cerca Pero en una ciudad como tal hay edificios para cada cosa Pero normalmente siempre hay un herrero o una herrería en cada aldea, ciudad grande o pequeña Y ya está, esa es la forma de reparar Espero que os haya servido Nos vemos en otro vídeo directo Chao